El equipo muy bien, venimos trabajando muy bien, fuerte, enfocado en lo que queremos y ya estamos. Esta serie de partidos que vamos a encarar ahora en Estados Unidos. Que nos sigan apoyando los guerreros sin fronteras y allá los esperamos para el partido de Chivas. En inglés, por favor. Habla en inglés. Mi nombre es Friado Lozano, soy de la Mora, Jalisco. Gracias, que los jugadores están todos. Voy a cantar La Buena y La Mala. La Buena y La Mala. Fue el diornao. La Buena Mala. Fuerte, fuerte. Me gusta tomarte la mano y tanto al cine. La Buena Mala. La otra me encanta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cállate arriba! ¿Por qué 23? ¿El Jordan? ¿El Jordan? Han corrido, han metido, han... han mordido los dientes cuando aparecía el cansancio, cuando había calor. Y la verdad que eso a mí me deja tranquilo. Una cosa son las piernitas, una cosa es el corazón, pero esta, la cabeza es la que vence todo y la realidad que los jugadores de Venezuela lo estaban haciendo. Y después por otro lado también el staff técnico. Yo soy nuevo acá, hace 3 semanas que estoy y me encontré con un con unos compañeros con una calidad humana espectacular muy solidarios conmigo para ayudarme a adaptarme rápido al club, rápido en la sociedad mexicana y gente también con mucha gana de 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 trabajar con mucha hambre de gloria. Que esta la clave para... para la vida. Que esta la y de la cuchara que se acelera para los jugadores que se acelera con alguna plena de la cuchara que se acelera con muchas ganas con muchas ganas que se acelera a la acelera a la acelera de la gana Bueno, ahora viene la parte más linda y la más difícil, pero no tengo dudas de tener un gran equipo. Y la clave va a estar en cruzarnos y que todo lo que nos propongamos, lo damos a poco. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bien, bien. Por el camión, el camión. ¿Bien vos? Bien, bien. Qué bueno. La otra, lo contento que estoy de llegar a un grupo de bastante calidad, pero sobre todo buenas personas. Desde el día uno, como nos recibieron, se agradece. Y bueno. ¿El técnico qué? ¿El técnico qué? No, un técnico directivo. Bueno, el que se la sepa, ahí me acompaña. ¡Claro! ¿Puede? Un, dos, tres, tres. ¡Four! 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 Amigos, el brazo a donde vos Si a mí me un violón, todo tu me pareces A mí me un violón, todo tu me pareces A fuego y con tu sonrera Sobre que ella se va a ser la fecha La fecha un pida Si a mí me un violón, todo tu me pareces A mí me un violón, todo tu me pareces Gracias por ver el video